A veces rompen mis oídos Con sonidos que no espero A veces pierdo hasta el miedo Esperando lo que espero A veces pierdo el sentido De las cosas que he vivido A veces pierdo conciencia Y me olvido de mis vivencias A veces no sé quién soy Ni sé Por qué sobrevivo A veces muerdo yo mismo Los bocados de mi ritmo A veces me gustaría Comenzar vida nueva cada día Pero me voy conformando Con lo que la vida va comenzando A veces me gustaría olvidar Los recuerdos me hacen temblar Tu multimadera de amar Me angustia y agobia Cada despertar Música A veces no sé quién soy, ni sé, porque sobrevivo A veces muerdo yo mismo, los bocados de mi ritmo A veces me gustaría, comenzar vida nueva cada día Pero me voy conformando con lo que la vida va comenzando A veces me gustaría olvidar, los recuerdos me hacen temblar Tu última manera de amar, me angustia y agobia cada despertar A veces no sé quién soy, ni sé, porque sobrevivo y a veces muerdo yo mismo Los bocados de mi ritmo Los bocados de mi ritmo Los bocados de mi ritmo